Quiero conversar con Alberto Luquetti, quien es miembro del equipo de Derechos Humanos de Patricia Bullrich, quien va a ser uno de los disertantes de una charla junto a Claudio Abruj, responsable del equipo de Derechos Humanos, también de la candidata a presidente Patricia Bullrich, sobre el rol de los Derechos Humanos en un sistema liberal. Alberto, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Un gusto, Pablo, escucharte y saludos a toda tu audiencia. Bueno, vamos a pasar los datos ahora y después al final de la charla, así toman nota quienes quieren participar en esta charla, que se va a realizar en Santa Fe, en la Avenida Santa Fe, al 2500-2564, este 28, este jueves, a las 7 de la tarde. Bueno, adelantanos un poquito los temas que van a tratar en esta charla, el rol de los Derechos Humanos en un sistema liberal. Bueno, son charlas que venimos realizando en distintos barrios, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del Gran Buenos Aires, dando un poco los lineamientos que puede llegar a ser en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, estamos casi seguros que va a ganar, es la opción, es la opción porque ahí adentro se encuentra el pro, el radicalismo, la coalición cívica, parte del liberalismo, es decir, es una opción plural y, bueno, estamos convencidos que se va a ganar. Y como estamos convencidos que se va a ganar, no queremos ser improvisados. Si bien este grupo de gente hace poco tiempo estuvo ejerciendo el poder, gobernando, hay muchas cosas que ya se encuentran programadas. Pero, bueno, la realidad va cambiando, el país lamentablemente agudiza y se profundiza en sus desigualdades, en consecuencia hay que diseñar o rever políticas públicas en materia de derechos humanos. ¿Cuáles crees que son esas políticas que habría que rever? Bueno, sabemos de antemano que en ningún momento y en todos sus gobiernos, el kirchnerismo tuvo una verdadera vocación de ejercer verdaderos derechos humanos. Y cuando digo, digo verdaderos derechos humanos, es aquellos derechos humanos que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sean universables, que sean iguales para todos, que son intransferibles, que no pueden ser transables. Son todas características que hacen a los contenidos de las políticas de derechos humanos. Y estas políticas de derechos humanos no se han visto reflejadas. A ver, acá en los últimos años hemos visto sectorizada la eficiencia y la eficacia de las políticas de derechos humanos en pequeños grupos de amigos. Es como cuando habla un economista y habla de capitalismo de amigos. Bueno, nosotros desde el punto de vista de los derechos humanos decimos, acá hay derechos humanos para un grupo de amigos, pero ya de por sí, falla. Porque si hablamos de un grupo de amigos, perdemos la universalidad y la igualdad, que son dos características primordiales que debe tener cualquier política de derechos humanos. ¿A quién queda afuera en esta lógica que vos definís así? ¿Quién queda afuera? Claro, porque decís que es para un grupo. ¿Para qué grupo no? Ah, ¿para qué grupo no? No, quedó la mayoría de la sociedad argentina fuera de estas políticas de derechos humanos. Quedaron únicamente aquellos que eran afines al kirchnerismo. Si vos sos afín al kirchnerismo y perteneces a un pequeño grupo, ¿no? Que son grupos vulnerables. No vamos a negar su vulnerabilidad. Pueden llegar a replicar en el 0,5% de la sociedad o en el 1% de la sociedad. O sea, cuando en realidad la problemática de derechos humanos la tiene un 99% de la sociedad y durante todos estos años le han dado la espalda. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Derecho a la educación. Los derechos humanos son transversales. Nosotros tenemos el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a un sistema de salud efectivo, al discurso del odio, al negacionismo. La cultura de la cancelación que hace todo esto está englobado en lo que antes llamábamos únicamente libertad de expresión, que ahora la tenemos tabulada. Sí, la libertad de expresión, bien, pero después tenemos la posibilidad de tener regulaciones en cuanto a la censura, pero en la medida de lo posible que sean lo mínimamente... La censura debe ser prácticamente mínima. No debe haber una censura. Y acá han tratado de censurar a muchos medios de comunicación, han tratado de censurar a literatos, han tratado de censurar a profesores académicos de las universidades, distintas sean de la Universidad de Buenos Aires o universidades privadas. Pero los intentos existieron. Recordemos, cuando se inventó, sí, porque está bien dicho, es un invento, dentro de una estructura formada por una ley como la Defensoría del Público, este organismo se llamaba el no odio, no odio. Era simplemente una persecución a aquellas personas que hacían uso de la libertad de expresión en contra de las políticas públicas que llegaban del gobierno. Entonces, el no odio se transformaba en un odio. ¿Estamos de acuerdo? No, sí, totalmente. Yo creo que cualquier regulación, por mínima que sea, en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, es contraria al espíritu de la democracia. Yo creo que... Ni mínima, como dijiste vos. Yo creo que al revés, soy más extremista. Ni mínima censura. Ni mínima. Bueno, vos sabés, como buen periodista, tenemos la opinión con los sentidos número 5, que es un marco que regula bastante bien la libertad de expresión en América, en el sistema interamericano de derechos humanos, y habla de algunas excepciones, siempre y cuando esté el principio de razonabilidad presente. Sí, claro, cuando también vulneras otros derechos, ejerciendo este derecho de una forma abusiva, claro, totalmente. Exactamente. Pero bueno, y todo esto que yo sé y que estamos hablando, yo se lo agradezco a mi partido del cual provengo, me formé desde 17 años, que es el radicalismo, y por eso me encuentro en este espacio. ¿Estamos de acuerdo? El radicalismo es parte de Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio actualmente, como resultado de unos pasos, la lleva Patricia Bullrich. Y ahí estamos trabajando, después te decía, el discurso del odio, y bueno, un señor que automáticamente se muestra con una motosierra en la mano, y te destruye el dibujo de una escuela pública. Te plantea destruir, claro. Y te pone un voucher como si fuera un lunch on ticket, cuando nosotros éramos chicos y nos pagaban con lunch on ticket, y no con papel moneda. Y te destruye también, en la medida de lo posible, te dice, y bueno, y también te voy a destruir, que yo, aguas argentinas, y también te voy a destruir... Con la justicia no se mete mucho. Sí, es cierto. Se han dado cuenta. Sí, sí. Se han dado cuenta que no se mete, ni dicen que la justicia es su trabajo o su papel. Bueno, lo mismo con los sindicatos tampoco. Se dio cuenta que algunas castas son funcionales. Correcto. Y el otro día, en una convención en la Universidad de Buenos Aires, yo decía, por favor, que este hombre defina casta. Y a partir de ahí vamos a entender sus políticas públicas. Pero bueno, no perdamos el tiempo en el fascismo, en el neofascismo, y hablemos sobre lo que nosotros le queremos proponer a la sociedad. Después la cultura de la cancelación, también. Muy bien practicada. Por el kirchnerismo y por mi ley. Bien, no me gusta lo que decís, no me cae simpático lo que decís, me juegan contra lo que decís, te cancelo. Rápidamente te cancelo. Por las redes sociales, por los medios de comunicación, por los cuales yo tengo poder de influencia, ¿no? O que me respetan, o que tengo, digamos... A ver, son muy hipócritas. Las personas que realmente utilizan la cancelación es callar voces. Y en una democracia no podemos tener voces calladas. Todo lo contrario. Una de las características de la democracia es escuchar a las minorías. Y por eso el parlamento es tan importante, porque en el parlamento discuten todos los representantes del pueblo. Mayorías, minorías. Pueden salir las cuestiones por consenso, o pueden salir por mayoría, pero fueron discutidas. Se escucharon. Alberto, por último te pregunto algo que me llamó la atención del discurso de Patricia Bullrich cuando festejaba junto a Maxi Pujaro en Santa Fe el triunfo de Juntos por el Cambio o del radicalismo en esa provincia hace un par de domingos. Tuvo frases bastante duras que quizás en el público santafesino cayeron bien porque es bastante antiperonista, pero que en general tiene una fuerza y una contundencia que al ser después difundida en otros sectores y por las redes y viralizadas, bueno, toman otra dimensión, ¿no? O por ahí toman la dimensión real que tienen las cosas. Cuando habló de destruir al kirchnerismo. Esto ustedes como radicales, ¿no? Que tienen quizás otra formación, otra cultura, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿les hace tanto ruido como les hace ruido que Néstor Kirchner diga que Alfonsín no hizo nada en materia de derechos humanos? ¿Y cómo resolvés, en todo caso, si es que te genera algún ruido, esa suerte de contradicción? Bien. Te voy a empezar por la segunda, Pablo. Es muy hiriente lo que dicen estos kirchneros. Ahí tenés un ejemplo de la cancelación. Está cancelando al verdadero... Otra negación, ¿no? Es negación. Exacto. Es negacionismo y al mismo tiempo te cancela. Sí, tal cual. Es negar al que realmente y verdaderamente salió a buscar a los leones a la selva, metafóricamente. ¿Qué te quiero decir? Primero, tuvimos un trabajo extraordinario que fue de la Conadep. Y el doctor Alfonsín, contra, en la campaña, se comprometió a llevar adelante el juicio de verdad, justicia, castigo, memoria y no repetición. Y en el mundo entero, vengo de hace pocos días de Berlín, somos reconocidos por esto que hizo Raúl Alfonsín. Tuvimos tres juicios anteriores en el mundo que fueron nulificados porque todos tenían alguna nulidad. O porque los jueces no eran del lugar y los pusieron en tribunales especiales, o porque los códigos no eran del lugar donde se cometieron los hechos. Es decir, o porque el lugar donde se hizo juicio era en el país de al lado porque tenían miedo de hacerlo en el país donde se cometieron los hechos atroces y aberrantes como en África, en Ruanda. Entonces, Raúl Alfonsín hizo perfecto ese juicio. No solo lo hizo perfecto, al punto tal que después vino el peronismo que lo que no había logrado con Luder y en la campaña que era el pacto cívico-militar lo logra con Menem porque ¿quién les dio la libertad definitiva a los militares en aquel momento? Carlos Saúl Menem. ¿O no? ¿No hubo un indulto? Porque, ¿no sabés, Pablo, vos y yo estamos crecidos? ¿No? No somos grandes. Viejos son los trapos, decía mi abuela. No somos tan grandes, pero estamos crecidos. Las generaciones abajo van pasando como agua bajo el puente y no conocen bien la historia o no se las cuentan bien la historia. Claro, tuvimos 30 años de relato. Sí, por eso mismo los discursos del odio, digo, quizás pasan desapercibidos con esta dimensión que vos le das en otras generaciones, pero nosotros tenemos la responsabilidad como gente más grande y Patricia Burri también lo es para ir a la primera parte de la pregunta de por lo menos pilotearla un poquito, ¿no? Vos decías Santa Fe es antiperonista, no, yo te diría que es anti kirchnerista. Tuvo muchos gobiernos peronistas durante mucho tiempo. Sí. Bien, lo que no es es no es no es no es no es plausible al kirchnerismo puro. Sí. ¿No? Al kirchnerismo de paladar negra. Sí, sí, sí. Me parece que es más peronista. Sí, sí, la campaña de la derecha del peronismo como reutama en muchos años. Sí, la campaña fue bastante tuvo, levantó banderas anti kirchneristas claramente. Sí, señor. Pero bueno, igualmente a mí lo que me llamó la atención fue esta estos comentarios, esta forma. Y otras cosas que la gente mal entendió de Patricia Bullrich, ¿no? Que es la la candidata de Juntos por el Cambio en Santa Fe, es que cuando hablaba del narcotráfico y la participación de las Fuerzas Armadas, cuando ella habla de la participación de las Fuerzas Armadas habla de una participación civil. Habla de una logística, habla de una inteligencia, pero no sale una sola bala de una arma argentina contra otro argentino o no argentino, aunque se encuentre cometiendo un delito, un delito federal como el narcotráfico. Al menos que la voluntad del pueblo reflejada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores modifique la ley de defensa de la democracia y entiendan, bueno, señores, las realidades han cambiado y ahora sí precisamos. es un delito por parte del Estado. Eso que quede claro. Sí, cuando dice no vamos a transar con las mafias, también incorpora dentro de las mafias al kirchnerismo. Bien, contanos otra vez... Pero se dialoga con todo el mundo. Se dialoga con la coalición cívica, con el PRO, se dialoga con el peronismo no kirchnerista, se dialogan con las liberales, se dialoga con la izquierda. Hay diálogo con todo el mundo y se necesita del diálogo. No puede ser que la provincia de Buenos Aires tuvo una sola sesión en la Cámara de Diputados. No, no, eso es una barbaridad. Alberto, recordanos entonces esta charla sobre el rol de los derechos humanos en un sistema liberal. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Y qué hay que hacer para ir? ¿Cuándo va a ser el antes? No, bueno, esta charla, ahora te paso el link, esta charla es el próximo jueves a las 19 horas en la calle Santa Fe, en la avenida Santa Fe, perdón, entre la avenida Puerto Reón y Ecuador. Es uno de los pocos lugares que hay a la calle de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio donde se hacen charlas, hoy somos nosotros, la semana pasada estuvo un grupo de economía, después estuvo un grupo de educación, ponemos en conocimiento, damos las caras, no tenemos ningún problema de estar en la sociedad, dar la cara y comentar cuáles son las políticas públicas que vamos a llevar adelante. Gracias. Y además, es una retroalimentación, a nosotros nos hace muy bien escuchar a la gente. Pero claro que sí. Alberto, gracias, un abrazo. Alberto Luquetti... Pablo, siempre es un gusto escucharte a vos. Igualmente. Alberto Luquetti es miembro del equipo de Derechos Humanos de Patricia Bullrich, se presenta junto a Claudio Abruj, responsable del equipo de Derechos Humanos, en Avenida Santa Fe, al 2500-2564, en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Ecuador, en pleno Recoleta, el 28, este jueves, a las 7 de la tarde.